Es un servicio, es una vocación, la felicidad más grande, porque tú estás cumpliendo con un deber, una misión que Dios te ha encomendado. Entonces cuando esa vocación llega a ti para tú servirle a los demás, eso te lleva, te conduce, ¿me entiendes? Y tú te das por entero. Este servicio voluntariado empieza de que en una ocasión, yo con mi esposa, cuando la veo que tiene discapacidad, tenemos 30 años de unión matrimonial, con todo el noviazgo, entonces de ahí es que comienza inmediatamente el servicio, a yo servir a las personas con discapacidad. Es como un don que Dios me puso a mí, a trabajar, cuando yo la vi a ella que necesitaba la colaboración de una persona, digo, pero bendito sea Dios, me enamoré de ella, pero con un amor puro y verdadero, entonces de ahí es que comienza de una vez, yo veo la necesidad, el por qué colaborar y por qué trabajar a beneficio de la persona con discapacidad. De ahí que nace esa vocación de servicio, diría yo así. Don Juvernal tiene cualidades enormes, porque la forma de yo ver lo que le da la clase a las personas con discapacidades especiales, psíquicas, es una forma que me alentó a continuar mi carrera. Es algo brillante, verlo a él dándole sus clases a las personas especiales con esa paciencia, con este amor y que con esas mismas personas le demuestran esa condonía, con esa comunicación que ellos tienen. Eso no tiene nombre y eso no hay forma de cómo pagarlo. Eso nada más lo paga Dios, ¿sabes? Porque el amor que él transmite te hace sentir seguro de que tú puedes. Y esa es una de las partes más excelentes que él tiene. Lo más que más me motiva a mí es trabajar para que las personas con discapacidad se desarrollen, para que las personas con discapacidad aprendan a ser auto independiente. Esa es la finalidad ya que en este país, y no nada más muchas veces en este país, sino en muchísimos países del mundo, hay discriminación por las personas con discapacidad, ¿me entienden? El hecho es que el trabajo de manera particular mío es enseñar que las personas con discapacidad aprendan. Esos productos que elaboramos, claro, la verdad que sí, lo vendemos, se venden los productos, pero una de las cosas que más me interesa sobre la elaboración de esos productos es que las personas aprendan a hacer los productos para que ellos sean auto independientes, para que ellos puedan también elaborar sus productos en su casa, ¿me entienden? Para que así puedan ganarse la vida. Estoy trabajando ahora mismo en la actualidad también con el plan nacional de que ella aprende contigo, con personas especiales. Tengo una discapacidad por un ACB que tuve hace 12 años. Yo me acerqué a la institución buscando aditamentos, un bastón específicamente. Volví, vi el panorama, me sentí como que necesitaban personal. Entonces yo me quedé con la institución también sirviendo como voluntaria, a sabiendas que hay personas que no quieren servir si no van a tener un beneficio. Pero yo como también tengo una discapacidad y no es tan difícil, yo puedo servir tomando el teléfono, recibiendo las personas. Me quedé con la encargada ayudándole aquí. Después que ya Dios le inyerta ese servicio, ya el corazón se le abre a uno. Ya cuando tú ves a otra persona con discapacidad, tú descubres la necesidad porque ya tú estás viviendo esa experiencia. Eso no es algo que te lo explican y que tú lo entiendes en base a ideas de resonamiento, sino que es algo, una evidencia. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú ves, cuando tú has vivido esa experiencia, entonces tú descubres la necesidad de otra persona con discapacidad. Esa es la felicidad mía más grande.